Esa no, esa no porque me veo Se puede Salud No más por esta canción No más, no más Cuando me acuerdo De ti De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque de esta soledad Yo me acuerdo más De ti Y me estás huyendo Burro Burrísimo Y me estás huyendo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Super amigo Esa canción La compuse Para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son Mis super amigos Y para hacerle honor A la canción pues Me tengo que echar Un trago con ustedes ¿No? Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré Con mis amigos Y como les guste Chúpenme Los echarían Solito Esta noche Me echo a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va Adentro Y aunque me digan chupitos Uno de ellos Para probar Mi aliento Chúpenme 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 Amigo Chúpenme 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 Para los que no saben, que lo dudo mucho, de cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así, de donde pueda, pues, del cartón. ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense. Y se siente tan rico. Es baile y masaje a la vez, pues. Esos son los borrachitos. Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano. Se siente aguadita la cosa. Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones, y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre. Y con una bailadita pueda la ropa me escorder. Quiero, si me lo permiten, cantarles un par de canciones. Muy especiales para mí. Una la compuse yo. Hablando de mi propia vida. Y de las maravillas que ha hecho Dios con ella. Siempre he comparado mi vida con la metamorfosis de una mariposa. Mi vida no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil. Podría yo comparar mi vida a la de una oruga que se arrastra por los suelos y que sufre mucho y que no es bonita y que le pasan y le suceden muchas cosas. Pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis, esa oruga se convierte en una mariposa. Y que en el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre, libre, con todos sus colores. Y que en el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre, libre, con todos sus colores. Y que en el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre, libre, con todos sus colores. Y que en el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre, libre, con todos sus colores. Y aunque venía llorando, mis alas levanten. Mariposa de barrio, la que vive cantando. La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor conoció A todos ustedes en el escenario Gracias Esta siguiente canción La grabé hace más de 12 años Y ya entonces le agradecí a Dios Todo lo que había hecho en mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado a mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado a mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren Quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Yo soy como me ves Paloma en libertad Que le roba la vida Momentos Nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicio Mi temor Mi temor a los demás Soy así Como soy Con mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio Soñando en el silencio De mi alcoma Yo soy una mujer Apasionada Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla Y para ti Soñadora Y esto de lo que soy Una mujer Soy una mujer Como muchas de ustedes Ni más ni menos Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos Ya lo sé Amo a mi soledad No le temo alrededor Me siento realizada Y feliz Tal como soy Soy así Como soy Con mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio Yo soy una mujer Yo soy una mujer Que cuando ama Se entrega Sin medida Toda, toda No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla Y para ti Soñadora Toda, toda 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 ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¡Bola de bueyes! 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 Por tus recuerdos, y he quedado en cero Noche del olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Mientras yo, mientras yo me muero Mientras yo, mientras yo me muero No quise seguir contigo, porque tú eras un cobarde Pues ya no traías herencia, igualito Mientras yo, mientras yo me muero Que herido a nadie, por eso y por tus mentiras Pa' que veas que tengo perro, te lo mandaré esta tarde Orina charcos muy grandes, pa' que se hundan tú y tu madre Y le pones salvavidas a la mierda Pa' que no se ome la wey Y le pones salvavidas a la mierda Acepto lamentadita a las cuatro de la tarde Las otras veintitres horas Pa' que veas que no hay agua Pa' que veas que no hay agua Pa' que veas que no hay agua Un palito quiero darte Pa' que le des de madrasos A la piñata de tu madre Dale, dale, dale A la vieja boca Dale, dale, dale A la vieja boca Estén en su espada tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Chinguen todos a su madre I love you, thank you very much Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu requete Chiquito amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tú Y a esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces Tanto a mí Que no puedes engañarme Que al bruto Tengo un niño Como les está calando Tiene el negocio de grande La señora está limando Hay que traerlo que importa Quieren quitarme del mando Todos cumplirán mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hay aún como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más pa' tomar Yo los quiero de acá arriba Sigan moviendo las cremas La saliva está tirando Sigan poniéndome perros Sigan buscándome el clavo Busquen hasta que se encuentren Los sovalios que me encargo Los sovalios que me encargo Y si no valios Grandotototes y chavotes Los vallos todos sucios De que regalos Porque me abrazan por el suelo Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No se de quien será jefa Si nadie le está a hacer caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo sí se la apuesto La señora está ripando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialdad Si saben que van a hallar Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestaran No le busquen bestialdad Pa' me a motherfucking whale Ahora vamos a pararle Sigan odiéndonos que más La salida está tirando Sigan poniéndome a pelo Sigan buscándome el clavo Busquenme hasta que se encuentren ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por un amor Es velo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufra mi pecho que late Tan solo por ti Tan solo por ti Por un amor Por un amor He llorado He llorado gotitas De sangre Pobre de mí 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 No sufras más Pobre de mí Continuamos con Jenny Rivera ¡Pobre de mí! ¡Ah! Yo cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió, que me dejara si es incierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que jure volver Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada, nada pudo hacer Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Muere que nunca volveré Y no volveré No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelvas contigo Que así mismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a cruzar por mi camino Mentiroso Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo seña de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado, corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Conciertamente triste Y no volví a saber Ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas De mí ya ni te acuerdas Sé que te olvido que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No atarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y me gustas rejear tú Que gustas mucho Que ya te lo advertí Y mío tú serás Me gustas mucho Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y mío tú serás ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¡Hola de bueyes! Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Te viro en el espejo y veo en mi rostro Un tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida y respira Tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor 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 Una invitada especial esta noche Hija de la señora Rocío Durcan Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y desde ese día Desde ese día hasta hoy No sufrí Ya que tengo Tengo tranquila Mi conciencia Si pude haber yo hecho Más por ti Ostura Ostura Soledad 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 En tu sepulcro Tú eres Tú eres El amor Del cual yo tengo Que más triste recuerdo Te apuro Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos Shaila Durcan un aplauso por favor Chemi Rivera La más bella Soledad ¿Qué hace? ¡Gracisos! La 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 Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno ¡Ah! ¡Aterrá! Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu requete Chiquito amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tú Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste Y no volví a saber Y no volví a saber Ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá Donde tú te encuentres Día de llegar Y me olvidó Cuando sientas las ansias De verme Te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada No atarás Que mi olvido Ha llegado No te vuelvas No te vuelvas Y me das pena Y lástima de verte Suplicándome Que hoy vuelvas contigo Que así mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte Que regreses No te vuelvas No te vuelvas A decir Que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Te lo sé Ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Amor Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida alejó Para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Y el chelení mariachi juvenil de Calitlán Por un amor Por un amor Y lloraron gotitas de sangre del corazón Y has dejado con el alma herida Sin compasión Sin compasión Por un amor Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Apareció cuando yo lo esperaba Todo cambió Todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí cuando lo vi No puedo expresarlo en palabras Lo que sentí cuando lo vi Dime el despiempo Dime el despiempo Cuando lo estás Dime el despiempo Dime el despiempo Dime el despiempo ¡Gracias! 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 la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de noche de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, él me comprende. A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de noche de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas... Qué ganas... Qué ganas... Qué ganas de no verte... Qué ganas... C ripoff... Música 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 Mirena No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte, Música Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que mi vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das miedo y lástima me veniste Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me gusta es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora me sé que ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira yo te juro que te tengo que olvidar Y nomás que nos doy un cobarde Nosotras nos encargamos de lo demás Me cae Jesús No te vuelvas a cruzar por mi camino Me da pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Y yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Ayyyyyyy Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te empujan hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Y de veras De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Ayyyyyy Y conste Que son dadas Si no Ya sabes Como varias Y de veras Y de veras Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te empujan hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Y se las vamos a dar A los chirrines Al camarógrafo que está aquí Este camarógrafo es Mero ¿Cuál otro estará bien? A los de La Habana Mira que aplicadas Muchachos A su jale muchachos Se las van a dar A todas Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar Porque soy buena gente A todos Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chúpe Me los echaré a toditos Esta noche me echo a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' dentro Y aunque me digan chupitos Uno de patrón Me aviento Chupa la vida Chupa la vida Échale suegra Estamos borrachos Si se descuida Don Julio Me lo echo con limoncito Y a que se crea gimador Le doy un Reempujoncito Reempujoncito Y andando bien entrada Bailaré de cartoncito Cazaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos auses Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Pueda la ropa Me estorbe Borracha y encuera Qué bonita vida me cae Que arriba las viejas borrachas Y ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una tarantada Ya bailé De cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? No ¡Gracias! Amor Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó Para siempre Amargo dolor Podre de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para mí Podre de mí Pobre de mí No sufras mal ¿Cuánto sufra mi pecho que late? Tan solo por ti ¡Gracias! 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 Por un amor He llorado Pobre de mí ¡Gracias! 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 Continuamos con Jenny Rivera Podría volver Yo no vuelvo por orgullo sin demente Si te juré nunca volver Debes creer Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas Decirió que me dejaras y eso es cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Jure que nunca volveré Y no 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 volveré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te alejaste Conciertamente triste Y no volvías a ver Ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó Que existas Pero hasta allá Donde tú te encuentres Día de llegar Mi olvido Tu sientas las ansias De verme Te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada No atarás Que mi olvido Ha llegado Yo no he perdido Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis brazos Y ese día Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas Que no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gustas Y me gustas Refiartú Que gustas Que amor Que ya te lo advertí Y yo Descansaré Hasta que seas Quiero más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano Tarde o temprano ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? Bola de bueyes Tarde o temprano No eres la tristeza De esos ojos Que lloran en silencio Por tu amor Te tiro en el espejo Y veo en mi rosa Tiempo que he sufrido Por tu odio Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar Dormida en tu estirio Tanto que me duela Que no se lo vea Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor Amor E Inalmirable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amor 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 Por tu ausencia Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No sufrí Amor 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 Tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y exterminándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Shaila Durkheim, un aplauso por favor. Jenny Rivera, mamá Shaila. Fratísimo. Amor eterno, amor eterno, amor eterno. 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 Gracias. 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 Gracias.